Quitarse etiquetas. Aunque con buenas intenciones, nuestros padres y educadores nos adjudican definiciones negativas. Estas perduran durante muchos años, impidiéndonos desarrollarnos con placer. En psicomagia llamaremos a estas definiciones etiquetas, porque se nos pegan al ser. Para que él, la consultante, se libere de ellas, aconsejo. Escribir en etiquetas adhesivas el mayor número de definiciones que le hayan dado. Por ejemplo, no tienes oído para la música, aprovechada, egoísta, débil, tonta, no sabes emplear las manos, gordo, flaco, mentiroso, vanidosa, desagradecido, ladrón, etc. Se pegarán las etiquetas por todo el cuerpo, muchas de ellas en la cara, y saldrá a pasear así el mayor número de horas. Cuando regrese a su casa, deberá despegarse las etiquetas, formar con ellas una bola e ir arrojándolas al basurero de su ciudad, habiéndose antes acariciado el cuerpo con las manos empapadas en un agradable perfume. Alejandro Jodorowsky, Manual de Psicomagia Jaurosky, Manual de Psicomagia Edwin consensus, Manual de Psicomagia Penal 1-1-2-3-7-4-8-8-8-15-4-8-8-9-8-n-2-5-6-7-7-g-6-4-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-T a reemlase.